Nena Nena Como te extrañé cuando aquí no estabas Me sentí tan mal porque te busqué y no te encontraba Tú eres razón mi vida Tú eres mi calma Mi amor Solo a ti te di me has rechazado No encuentro razón porque solo me has dejado Sueño no encontrarte nena Nena Estás marchado Yo ya no necesito de ti Estoy acompañado 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 Están Están Están